El PAN advirtió que no van a apoyar la reforma al Poder Judicial y Verónica Macías, tú nos tienes todos los detalles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Lupita, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto y efectivamente senadores del PAN lamentaron que el presidente López Obrador y también la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum le hayan cerrado el diálogo a la ministra presidenta Norma Lucía Piña en el marco de esta discusión de la reforma al Poder Judicial. Comentarte Lupita que los legisladores de oposición pues aseguraron que no acompañarán esas reformas, ¿qué estimas sean analizadas y votadas en el Pleno en la siguiente legislatura que inicia este primero de septiembre? Vamos a escuchar. Necesitamos hablar de una reforma más integral en materia de justicia y eso yo lo dejé claro ayer. Respecto a la negativa del presidente de no hablar con la ministra Piña, de él no me puedo esperar ninguna otra cosa, pero de la virtual presidenta electa lo lamento, porque ella en su discurso de triunfo habló de diálogo, habló de escuchar. ¿Qué se puede esperar cualquier mujer de ser escuchada si la presidenta de la corte no es escuchada? Lupita, y es que los panistas reiteraron que la reforma impulsada por el Ejecutivo Federal pues es una ocurrencia y se debe escuchar todas las voces de los expertos que participan en estos foros. Escuchemos otra de las panistas. Desde aquí le decimos a López Obrador, desde aquí le decimos a Morena, jueces sin experiencia van a dañar al pueblo de México. Jueces que no tengan la capacidad de entendimiento legal van a dañar en la vida, la libertad y el patrimonio de los mexicanos. Esta ocurrencia infame de querer que los jueces no tengan experiencia va a lastimar, por cierto, a los más pobres. Además mencionaron que no se está contemplando este déficit de juzgadores que existe en el país, ya que por cada 100 mil habitantes se requieren 64 jueces y en el país solo hay cuatro. Hay que recordar que una vez concluidos estos foros sobre el análisis de la reforma al Poder Judicial, el dictamen será analizado en comisiones de la Cámara de Diputados y una vez instalada la siguiente legislatura, se podría subir al pleno para su discusión y votación. Hasta aquí la información que te tengo, Lupita. Muy bien, Verónica, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buena tarde y estamos pendientes. Estamos muy atentos, importantísimo, ¿no? Estar atentos, dar seguimiento a estas discusiones, a estos diálogos. Y bueno, ya escuchábamos al presidente López Obrador el día de ayer que decía, bueno, pues es que ya hay foros de discusión, cuando la ministra Piña tendió la mano y dijo, pues hay que hablar, ¿no? Hay que hablar con el presidente, hay que hablar con Claudia Sheinbaum. Y el presidente dijo, bueno, pues que se vaya a la Secretaría de Gobernación. Y ya escuchó también usted lo que dice el senador Monreal. Pero por lo pronto, nosotros como ciudadanos hay que estar pendientes de lo que se discuta en estos foros. Hay que estar bien informados. Gracias.